Mi nombre es Carlos, quiero dar mi testimonio de fe, que es lo que me sucedió. Bueno, yo llegué hace dos años a tratar con un cáncer de próstata muy malo a través del ministro, llegué al padre, y bueno, fue tan rotundo lo mío, tan grave, que bueno, llegó el padre desesperado, y bueno, el padre me vio, me dijo que me aferraron los médicos, que iba a sufrir, pero que iba a salir. Bueno, lo mío, yo lo fui manejando con mucha fe, tal vez no dándome cuenta de lo que me estaba sucediendo, y bueno, a través de los médicos, cuando tuve todos los resultados después de la operación, estando una semana internado, 60 días tuve de reposo para recuperarme de un cáncer de próstata que tenía de 130 gramos. Y bueno, los médicos, estando en mi señora presentes, no entendían cómo se había revertido, no lo entendían, no lo podían creer porque ellos decían que eran médicos, que ellos no hacían milagros, porque lo mío no era malo, lo mío era muy malo. Y bueno, y acá estoy queriendo al padre, queriendo al señor, confiando, y la verdad que con una fe y con un interés me siento tan de pie que es admirable, me admiro yo mismo de verme, pero tan bien y tan de pie. Nada más, yo nada más que quería decir eso, pero bueno, y la verdad que lo tenía guardado ya hace dos años, pero la verdad que lo quería sacar. Y nada más. Mi nombre es Eloy y el testimonio que voy a dar pasó un domingo, a la tarde, a mi mar, lo haría todo el cuerpo. Recé en nombre de Jesús, toco, pasaba el padre en la que salía en un momento de la misa, toco el Santísimo, y cuando el padre se da vuelta, toco el corazón de Jesús del Manto. En ese momento, me siento en un manto de una nube blanca, que no veo en mis piernas, y al terminar de rezar, los dolores desaparecen. En ese mismo instante, lloré desconsoladamente porque no puede ser. Como me sentía en tocar el manto en la corazón de Jesús, los dolores se me fueron. Bueno, siempre vengo a la misa, a la tarde o a la mañana, siempre estoy. Y cada vez, hoy, más contento con la necesidad de escuchar la misa. Ese es el testimonio. Bueno, yo soy Margarita. Yo cuando vine aquí, la verdad que vine muy mal, pero muy, muy mal, con un ataque pánico terrible. Y ahora estoy bien, la verdad que gracias a Dios estoy bien, te lo di en todo sentido. Entonces, le doy gracias al padre y a toda la comunidad. A Dios no tengo palabras. Siempre me ha dado demasiado. Así que, bueno, los quiero mucho. Feliz Navidad y de nuevo los amo. A toda la comunidad. Muchas gracias.